¿Qué voy a contarte que ya no te haya contado? ¿Qué voy a cantarte que no te haya contado? Te extraño de veras, pero he echado de menos Tu vida conoces, pero rezas sus dedos Lo siento tanto en haberte perdido Eso ha sido todo y yo ahora que escribo Sé que no se puede vivir del amor Ni seré el único que te muera La boca bombón Que viendo por las mujeres, que recordarte Me arde y me duele Haberme dejado marcharte primero Que tengas la flor y yo conserve el florero Lo canto todo, no me dejo nada Tú compras tus discos y date ya por cantar Es que yo quería hacerte una canción Pero en el salmón ninguna me dejo Y qué decirte si ya lo digo antes Y qué decirte si ya lo digo antes Y qué decirte si ya lo digo antes Y qué decirte si ya lo iguales El rock and roll para mí se ha acabado Por algún tiempo hasta que piense más claro No tengo ganas de no ver lo que pasa Por eso mismo me pasé la raya Y raya, raya negra literalmente No se me ocurre que no se me ocurre Y qué decirte si ya lo iguales 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 Y qué decirte si ya lo iguales